Muy buenos días a todos los medios que habéis compartido esta rueda de prensa. Hemos celebrado una sesión de la mesa del diálogo social en materia de vivienda, que se inició hace unas semanas y que hoy teníamos una mesa para evaluar el resultado de lo que vamos ahora a comunicar, que es la resolución de la convocatoria de ellos a la rehabilitación en materia de conservación, seguridad y accesibilidad. En la mesa hemos también analizado cómo van los trabajos para un nuevo acuerdo en materia de lo social, en materia de vivienda, con cosas muy interesantes en las que estamos trabajando. Pero, fundamentalmente, hemos interrumpido la sesión de la mesa para dar a conocer la próxima resolución de esa convocatoria. Yo creo que es un poco complejo. Sí me gustaría, en primer lugar, agradecer a los miembros de la mesa del diálogo social en materia de vivienda por la COE a David, que me acompaña a mi izquierda, de esta amiga, que es el secretario general de COE Castilla y León. Tenemos también a UGT, Sonia González Calvo, a la izquierda en el extremo de la mesa, como secretaria ejecutiva de la área de vivienda del sindicato, y de comisiones obreras a la derecha del todo, Yolanda Martín Ventura, que es la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de Comisiones Obreras Castilla y León. Me acompaña la directora general de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería, y también Virginia, como responsable y jefa de servicio de rehabilitación de la Junta de Castilla y León, que es el servicio encargado de estas convocatorias de las que vamos a hablar hoy, a la que agradezco especialmente, tanto a la directora como a la jefa de servicio, el gran trabajo que están realizando de todas estas convocatorias complejas que se están resolviendo de una forma rápida y eficaz y no es fácil, porque se mezclan muchas convocatorias que ahora voy a intentar repasar. El objeto principal de la convocatoria de prensa es que el próximo martes, día 16 de agosto, que es el primer día hábil después de este viernes, se publica en el Boletín Nacional de Castilla y León la resolución, la orden por la que se resuelve, la convocatoria de subvenciones destinadas a conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad de viviendas. Es una de las convocatorias en materia de rehabilitación individual que ahora vamos a explicar. Pero yo creo que, siendo este anuncio el fundamental y el objeto principal de que estemos todos aquí, creo que hay que marcar un poco las cosas en materia de vivienda y me permitís que a lo mejor sea un poquitín más prolijo, luego en la nota de prensa juntaremos un informe para que lo tengáis más claro. En la política de vivienda tenemos dos marcos distintos, que es el marco ordinario, que es el del plan de vivienda, el plan estatal de vivienda, es un plan que conformamos el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y que es un plan cuatrienal. Ha terminado el plan estatal 1821 y precisamente esto que anunciamos hoy para el martes es la resolución de la última convocatoria de rehabilitación del plan estatal que ha terminado ya, 2018-2021. La convocatoria del 21 se resuelve el próximo martes en el Boletín Oficial de Castilla y León. La última convocatoria de siete que ha habido de rehabilitación que luego concretaré y explicaré un poco más. Y ahora ponemos en marcha y he suscrito recientemente el convenio con el Ministerio del nuevo plan estatal del nuevo cuatrienio 22-25, es decir, 22-23-24 y 25, que todavía no tiene ninguna convocatoria realizada y que sí que va a tener, ya veremos, al final, en octubre ya van a empezar las convocatorias del nuevo plan. ¿Correcto? Por lo tanto, un marco es el plan ordinario cuatrienal de vivienda 1821, terminado 22-25, que se ha iniciado. Y por cierto, marcos son los fondos europeos, que no son ordinarios, son extraordinarios, son por una sola vez y que hay una serie de convocatorias que ahora repasaré. Por lo tanto, existen estos dos marcos en esta materia. La convocatoria que hoy hablamos está en el marco ordinario del plan estatal y es la última que resolvemos del plan 1821. Bien, voy a empezar por esta convocatoria. Esta convocatoria que resolvemos y que se publicará a la orden el próximo martes, 18 de agosto. ¿Qué objeto tiene? El objeto es actuaciones de conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad de los edificios. Es una convocatoria que va dirigida a qué? Va dirigida a mejorar el estado de conservación de la cimentación, de la estructura, instalaciones comunes en edificios de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, residuos, telecomunicaciones. También para mejorar el estado de conservación de cubiertas, de azoteas, de fachadas, de medianerías, el desamiantado incluso de edificios. Y también, eso en el ámbito de la conservación y en el ámbito de la seguridad y accesibilidad, la instalación de ascensores, de salvascaleras, de rampas o de cualquier intervención que facilite la accesibilidad a las personas con discapacidad o mayores de 65 años. Este es el objeto de estas ayudas. Estas ayudas que resolvemos el próximo martes en esa orden, ¿a quién van dirigidas? Van dirigidas a todo tipo de edificaciones. Van dirigidas a viviendas unifamiliares aisladas o viviendas adosadas, propiedad horizontal tumbada, por ejemplo. Va dirigido también a edificios enteros o a viviendas aisladas en edificios. Por tanto, toda tipología de viviendas puede ser beneficiaria de este tipo de ayudas. Los propietarios, pues pueden ser propietarios de personas físicas e individuales o las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios. Bien, ¿qué cuantía se convocó? Se convocaron, el presupuesto eran 2,8 millones de euros, concretamente 2.833.245 euros, de los cuales resolvemos y hemos adjudicado ayudas por 2.797.248,60 euros. Repito, 2.797.248,60 euros. Esto ha permitido prácticamente la totalidad de la cuantía convocada. Por razones técnicas hay un pequeño resto que no se ha adjudicado. Han sido beneficiarias un total de 107 beneficiarios y de 752 viviendas. Se han beneficiado de esta convocatoria. La cuantía de las ayudas, pues depende, va, digo, por cada uno de los beneficiarios, pues 2.000 euros por vivienda cuando son conservación, o 6.000 euros por vivienda cuando son actuaciones de seguridad y de accesibilidad, o conjuntamente conservación y mejora de la seguridad, o 2.000 euros por vivienda máximo cuando se trata de intervención en espacios interiores. Es decir, hay distintas modalidades y distintas cuantías individuales de esa ayuda o a esa subvención. En cualquier caso, no puede superar el 40% del coste de la actuación subvencionada. Ese es el límite máximo de la ayuda que damos. Estas actuaciones tienen que desarrollarse en un plazo de 24 meses, desde que se concede, es decir, a partir del martes 16 de agosto hay 24 meses para ejecutar esas actuaciones. Y, bueno, en definitiva, esa es la base de la resolución de la convocatoria y, por tanto, de forma sintética, sin percusión de que estamos a disposición de cualquier dato que quieran solicitar. Pero, básicamente, los parámetros son eso. 107 beneficiarios, 752 viviendas, un total de 2.797.248,60 euros concedidos. Decíamos que esta es la última convocatoria resuelta del Plan Estatal de Vivienda en materia de rehabilitación del Plan 1821. Ahí hubo siete convocatorias de adiós a la rehabilitación. Hubo cuatro de esta naturaleza, de accesibilidad, conservación y seguridad, y hubo tres de otra naturaleza, que son las de eficiencia energética, que son distintas. Hubo tres convocatorias de esta última y cuatro de la de seguridad, accesibilidad y... ¿Y qué? ¿Y? Conservación. Conservación, eso es. Son siete en total. ¿Por qué siete esta asimetría? ¿Por qué cuatro de la naturaleza de la que hoy resolvemos y tres de la otra? Ahora, pues se ha producido porque, habiéndose resuelto en eficiencia energética, envolventes térmicas y todos estos temas, ¿no? Habiéndose resuelto en el 18, el 19 y en el 20, al llegar los fondos europeos, la política de rehabilitación en materia de eficiencia energética ha pasado del Plan Estatal a los fondos europeos y, por tanto, ya en el 21 no se convocó una ayuda a la rehabilitación para eficiencia energética, no se convocaron esas ayudas porque iban a ir a cargo de fondos europeos y, de hecho, ya las hemos convocado y luego las repasaremos. De ahí que sean siete, cuatro de las que hoy resolvemos, una cada año, 18, 19, 20, 21 y tres de las de rehabilitación de eficiencia energética, 18, 19 y 20. Y no en el 21, porque hemos convocado en el 22 mucho dinero en materia de eficiencia energética de rehabilitación a cargo de fondos europeos, ¿correcto? El resumen total, ¿qué ha sido? El resumen, si sumamos las cuatro de la naturaleza de las que hoy resolvemos, la de 18, 19 y 20, 21 en materia de conservación, accesibilidad y seguridad, han sido un total de 299 ayudas concedidas, es histórico, del Plan de Vivienda 18, 21, viviendas beneficiadas 2.526 viviendas, por tanto, un parque importante de viviendas que han sido ayudadas y el importe total ha sido de 10.715.569, eso es de la ayuda concedida, no de la inversión realizada, porque ya hemos visto que no puede superar el 40% del total, por lo tanto, la inversión es mayor, la ayuda concedida por parte a cargo del Plan Estatal, han sido 10.715.569 euros. Si sumamos estas, las tres de eficiencia energética, en el histórico, haciendo un balance del Plan Estatal y de la Junta de Castilla y León en materia de rehabilitación, es decir, las cuatro de esta naturaleza y las tres de eficiencia energética, han sido un total de 426 proyectos subvencionados, que han beneficiado 4.201 viviendas y ha sido una subvención de 16.386.056,87 euros. Este es el histórico resumen del Plan de Vivienda 18.21 en materia de rehabilitación individual, tanto de eficiencia energética, las tres que ha habido, como las cuatro que ha habido, de la naturaleza de la que hoy anunciamos esa resolución, ¿correcto? Eso sería el resumen del Plan Estatal en materia de rehabilitación individual, del 18.21, pero hay que tener en cuenta que en materia de rehabilitación no solo había la rehabilitación individual, ya sea eficiencia energética, ya sea seguridad, conservación y accesibilidad. Había también los llamados ARUS, que todos conocéis, las áreas de rehabilitación y regeneración urbana, donde la rehabilitación no es individual, de un edificio, de una vivienda, no, es de un conjunto, de un barrio, de un sector que la Junta declara a través de un acuerdo de la Junta y que ahí se actúa no solo en las viviendas, sino también en el equipamiento público. Esos ARUS, si resumimos cuál ha sido el resultado de esto del Plan Estatal 18.21, bueno, pues tenemos en marcha 11 actuaciones de ARUS a cargo de este plan. Estamos hablando de un beneficio y una actuación en 1.293 viviendas en estos ARUS, al margen de estas que hemos dicho antes, a través de ARUS, estamos actuando 1.293 viviendas con una inversión que aquí hay que distinguir tres niveles. Lo que pone el Plan Estatal, es decir, fondos de la Junta y fondos del Estado, son 18.253.677. Pero también ponen los ayuntamientos en estos ARUS. Si sumamos lo que ponen los ayuntamientos, son 29.385.111. Pero también ponen en los ARUS los particulares, los propietarios de los edificios que se quieran sumar a esta rehabilitación de ARUS. Y ahí alcanzamos una inversión total de 33.341.476 euros. Por tanto, en los 11 áreas de ARUS que están en marcha a cargo del Plan Estatal, que ya se terminó 18.21, ha supuesto una inversión de 33.341.476 euros, al margen de la que hemos visto antes, de la rehabilitación individual, con una inversión pública de 16.386.000, que os di, del resumen final de las siete convocatorias, más, en este caso, no he sumado la inversión que hace el propietario, dado que solo cubre el 40% las ayudas a la rehabilitación individual, que no lo hemos calculado. Las actuaciones de los ARUS están en todas las provincias. Están en Ávila, el barrio de La Cacharra, en Burgos, en Miranda de Ebro, entre vías, en la fase 3, en Burgos, el barrio de San Cristóbal, la fase 3, en León, Ponferrada, el barrio de Pora Norte, en León, Sandes de Rabaneo también, el barrio de Pinilla, en Palencia, Astudillo, concretamente Astudillo Norte, en Salamanca, el barrio de Chinchibarra, en Segovia, el barrio de San José, también fase 3, porque ha habido otras dos fases, en Valladolid, en Medina de Roseco, la ciudad de los almirantes, el área ciudad de los almirantes, en Valladolid también el polígono 29 de octubre, en la capital, la fase 2, que ha habido otra fase, y en Zamora, en Benamente, una fase 3, ya dado que ha habido otras dos fases. Este es el resumen de los 11 ARUS que están ahora trabajándose y realizándose las actuaciones a cargo de ese plan. Os facilitaremos luego un pequeño informe donde viene un resumen de todos los ARUS históricos, porque los ARUS han empezado en el año 2010, ah, en el 1998. Bueno, si hacemos un histórico en Castilla y León desde el año 98 hasta la actualidad, en total se han invertido en estas áreas de rehabilitación un total de 310 millones de euros, que ha permitido rehabilitar nada menos que 13.693 viviendas, en 95 actuaciones de áreas de regeneración urbana. Esto es un poco el histórico de las áreas de rehabilitación del plan estatal extinto y también de la totalidad de los planes, antiguamente se llamaban ARIS, áreas de rehabilitación integral, pasaron a ser ARUS o ARUS, áreas de renovación y rehabilitación urbana, y ahora veremos que se van a llamar de otra manera. Este es el resumen del plan estatal 2018-2021 en todas estas ayudas. ¿Qué más convocatorias y resoluciones hemos hecho este año? Ya habéis asistido los medios. Quiero recordar que el pasado 7 de julio se convocaron dos órdenes de ayudas a la rehabilitación por eficiencia energética, esa que no hicimos en la cuarta a cargo del plan estatal de rehabilitación individual energética, que no hicimos porque era a cargo de fondos europeos, pues la hemos hecho en el año 22, el 7 de julio, se publicaron dos órdenes por un importe de 38 millones de euros para eficiencia energética. Por tanto, por eso fueron siete, porque de eficiencia energética fueron solo tres, el 18, el 19 y el 21, perdón, el 18, el 19 y el 20, el 21 no hicimos porque hemos hecho esa convocatoria, en el 22 ya a cargo de fondos europeos, Next Generation, del mecanismo de transformación y resiliencia, no ha cargado del plan estatal, repito, por importe de 38 millones de euros. Pero que para estas convocatorias de estas dos órdenes, una a nivel de vivienda y otra a nivel de edificio, por eso son dos las que convocamos el 7 de julio, hay más dinero, fondos europeos, puede haber hasta 97 millones de euros. Podemos ampliar la convocatoria, si hay peticiones suficientes, no nos quedaremos en los 38 millones convocados, podremos llegar a los 97 millones de euros en atención al éxito que tengan y, por tanto, a las solicitudes que se realicen. Además, es una convocatoria que está abierta y que sigue abierta y que, por lo tanto, animamos a la ciudadanía, a las comunidades de propietarios, a los administradores de fincas, a que promuevan estas actuaciones de rehabilitación en materia de eficiencia energética, envolventes térmicas, ventanas, sistemas de calefacción, de iluminación, cubiertas, porque supone un importante ahorro económico, y más en el momento en que estamos en el coste terrible de los combustibles y de la energía eléctrica, y además supone un compromiso medioambiental, porque supone un ahorro en emisiones de CO2 muy relevante. Y para eso, repito, el 7 de julio convocamos esas dos ayudas, una para viviendas y otra para edificios, de 38 millones, que ampliaríamos si eso es necesario. Por lo tanto, es una convocatoria que está también en marcha y que conviene recordar. Y luego hay que recordar también que resolvimos en este año las ayudas al alquiler, las últimas ayudas al alquiler del plan de vivienda 1821. Esas últimas ayudas al alquiler que ha supuesto y que están resueltas concretamente en el boletín de… El 29 de marzo de 2022 resolvimos las ayudas al alquiler 2021. Que recordad, pues, bueno, unas ayudas importantes, porque en definitiva fueron 26.697.828 euros, fueron 15.221 ayudas y hay que recordar que es la primera vez que se hizo en una sola lista. Acordaos que siempre se hacían dos y hasta tres listas pendientes de que sobrase y añadíamos dinero. Pero, no, esta vez lo hicimos en una sola lista. El 15 de junio han quedado todas las ayudas pagadas y, por lo tanto, es una resolución de las ayudas al alquiler, que son las últimas del plan estatal 1821. Y recordar también que para que se pueda haber llegado a todos los solicitantes que justificaron, cumplieron y justificaron los requisitos, que es lo que hemos hecho, llevamos la sexta vez que lo hacemos, al margen de los fondos del plan de vivienda que pone la Junta, hemos puesto dinero a mayores de la Junta autónomos. Concretamente, en esa convocatoria que hemos resuelto de ayudas al alquiler, hemos puesto 11,3 millones más para que pudiera llegar a todos las personas y familias que lo habían solicitado y que cumplían y justificaban los requisitos. Por lo tanto, en este año 2022, el próximo martes, resolvemos las ayudas de seguridad, accesibilidad y de la cuarta convocatoria del plan estatal, que es la última. Hemos resuelto las ayudas al alquiler, como he dicho, y hemos convocado también los 38 millones de ayudas a la reiteración individual a cargo del plan estatal. Tres, por tanto, importantes convocatorias al respecto. Y ya, para terminar, anunciar qué más convocatorias va a haber este año, 2022. Bueno, pues vamos a empezar a ejecutar el nuevo plan estatal y de la Junta de Castilla y León de Vivienda 2022-2025. Es un plan cuyo convenio firmé el pasado 26 de julio con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el pasado 26 de julio, y que supone un plan para cuatro años, 22, 23, 24, 25, dotado con 101,6 millones de euros. El nuevo plan estatal tiene prácticamente la misma cuantía que el anterior. Pero hay que tener en cuenta que no tiene las ayudas a la rehabilitación para eficiencia energética. Esas van a cargo de fondos europeos. Por tanto, este plan nuevo se saca de ahí las ayudas a la rehabilitación por eficiencia energética que van a cargo de fondos europeos. Ahí hemos puesto dinero el Gobierno de España, 78 millones, la Junta de Castilla y León, 23,7 millones, pero no vamos a poner solo eso. Pondremos otros 44 millones más para poder llegar a las ayudas al alquiler a todos los solicitantes que justifiquen y cumplan, como hemos venido haciendo estos seis años. Con lo cual, la previsión de aportación de la Junta de Castilla va a estar en una cantidad similar al Gobierno de España, unos 78 millones de euros para este plan 2022-2025. Las próximas convocatorias que va a haber a cargo de este plan van a ser dos. Nosotros vamos en octubre a convocar la primera convocatoria similar a la que hoy anunciamos la resolución. Es decir, la primera convocatoria de ayudas a la rehabilitación para seguridad y accesibilidad se va a producir en octubre. Estamos trabajando en ella y, por tanto, no hemos podido hacerla hasta que no se ha podido firmar, como todas las comunidades autónomas, el convenio con el Ministerio, que fue, repito, el 23 de julio. Y entonces, en octubre, publicaremos, anunciaremos y nos reuniremos en el diálogo social para ultimar los perfiles de la convocatoria en octubre. Y también en octubre, más o menos, haremos la primera convocatoria de ayudas a la alquiler 2022-2025. Es decir, si hemos resuelto en marzo la de 2021, convocaremos las tan esperadas ayudas a la alquiler ordinarias de la primera convocatoria del plan estatal 2022-2025. Y con esto, está un poco repasado, pero me falta solo una cosa. Una convocatoria que hemos hecho a mayores de las que hemos dicho este año, que es la del bono ayudas a la alquiler del bono joven. Es una convocatoria, la del bono GEME, que hemos hecho ya y que está ya convocada también, que fue el 29 de julio en el Boletín Oficial de Castilla y León. Recordad que es una ayuda de 250 euros mensuales por un plazo máximo de dos años. Un total de 21,6 millones que hemos convocado el 29 de julio. Y que está abierta todavía la convocatoria, pero que finalizará el próximo 30 de noviembre del año 2022. Por tanto, en este año ha habido bastante movimiento. Hemos resuelto las ayudas a la alquiler 2021. En marzo hemos convocado las ayudas a la rehabilitación a cargo de fondos europeos en julio. Hemos convocado en julio también el bono joven. Resolvemos el martes en la orden las ayudas a la rehabilitación individual por seguridad, accesibilidad y conservación. Y en octubre habrá dos convocatorias, que son las ayudas a la alquiler nuevas 2022. Y también la primera convocatoria de estas mismas ayudas que hoy anunciamos la resolución del nuevo plan estatal. Y bueno, yo no sé si he aclarado las cosas o no. Es muy complejo, lo reconozco. Pero, bueno, acompañaremos a la nota de prensa un pequeño informe con todo esto para que quien quiera hacer un reportaje y hacer un resumen de todo lo que hay en marcha. Creemos que es una política muy avanzada, muy social y que consigue muchos objetivos. Que es asegurar una vivienda digna y confortable para todas las personas. Ayudarles a pagar al alquiler y, por lo tanto, el acceso residencial a las personas con menos recursos en las ayudas al alquiler. Y poder obtener una eficiencia energética y, por lo tanto, un ahorro importantísimo de consumo de combustibles fósiles o, en general, de todo tipo de energías. Que en un contexto en el que estamos, pues es algo muy importante. Ya vemos el Real Decreto de Ley en materia energética que ha dictado el Gobierno de España. Y, por último, también un compromiso medioambiental fundamental por las menores emisiones de CO2 a la atmósfera y, por lo tanto, por el compromiso a favor de disminuir el calentamiento global y el cambio climático. Ese es el resumen final. Y, ya sin más, agradeciendo nuevamente a CO2 Castilla y León, a Comisiones de Obreros y UGT su participación y el buen tono que tenemos en la mesa de diálogo social en materia de vivienda, que seguiremos trabajando y que tiene una siguiente convocatoria el próximo 1 de septiembre.